Vamos a dar inicio a esta jornada, la última jornada de, en realidad no es del año 2021, pero para mí es el año 2021 para cerrar este año con una actividad que esperamos que se vuelva una tradición, la iniciamos en una acción conjunta con el Instituto Chileno de Derecho y Tecnología el verano pasado. Esta es nuestra segunda versión de esta celebración, conversación sobre el tema de los datos. La verdad es que este día lo tomamos, es el día que se conmemora el Día Internacional de los Datos, más bien personales, pero como hoy día, no sé si en lo personal hay tantas fronteras que están un poco diluidas, estamos haciendo este conversatorio más amplio, más sobre la seguridad de los datos y los datos abiertos. Así que quiero partir y comenzar saludándolos a todos y a todas y agradecer la participación en esta actividad que, como les decía, es una actividad conjunta con el Instituto Chileno de Derecho y Tecnología y REUNA en este marco del Día Internacional de la Protección de Datos. Y antes de presentar a nuestros conversadores, nuestros tertulios, no sé cómo se dirá, tertulio me suena a tarde, pero conversadores, está bien. Les voy a contar cuál va a ser la dinámica de este conversatorio. Vamos a tener primero una ronda donde cada uno de los invitados va a exponer brevemente, siete minutos, espero que se ajusten al tiempo para que después tengamos espacio para la rica conversación y la interacción entre los expositores y con la audiencia. Así que, sin más, voy a partir presentando a nuestra primera relatora. Voy a hacer un saludo a los tres relatores que están, a Isabel Echeverry, directora de ANIT, a Lorena Donoso, que la conocemos bien, de la casa, ella es parte de ICBT, también de distintas entidades. Nos acompaña Patricio Urriola, de Abriendo Datos, de la Fundación Abriendo Datos, y luego se va a integrar Rodrigo Ramírez, que nos avisó que se integra a las 11 de la mañana, para que tengamos esta rica conversación. Parto presentando a Aysen. Bueno, Aysen es abogada de la Universidad de Chile y Master of Laws, no sé cómo se pronuncia nada, por la Universidad de San Francisco, y en los últimos 15 años ha coordinado y liderado equipos y proyectos públicos y privados, a nivel nacional e internacional, en áreas relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación. Desde el sector público, se ha desempeñado como encargada internacional y asesora legislativa, en el impulso a procesos de modernización institucional, en ámbitos como propiedad intelectual, comercio electrónico y protección de datos personales, tema que nos convocan. En 2019, fue designada como, no solo la directora ejecutiva de la comisión, sino que la primera directora de esta recién creada Comisión Nacional de Investigación Científica, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es parte del Ministerio de Ciencia. Aysen, tú nos vas a dar esta mirada de la política de datos abiertos, la ciencia abierta, los avances y sus desafíos. Así que, te dejo la palabra. Tama, perdón. Muchas gracias, Paula, por la presentación. Muchas gracias también a todos los que se conectaron y están interesados en estos temas. Siempre es un placer y una entretención tener conversatorio en estas materias que son tan entretenidas para algunos. A mí me pidieron hablar de datos abiertos y de ciencia abierta, y para poder abordar el tema voy a hacer un ejercicio retrospectivo, o más bien devolver a los fenicios, para explicar algunos conceptos que creo que son esenciales para entender cómo se conectan estos dos temas y por qué desde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo lo estamos impulsando no solo con la mirada de datos personales, sino que con un paraguas un poco más amplio. Y es algo que es súper sencillo, que es que cuando se genera investigación científica, esa investigación científica tiene resultados y esos resultados, no el 100% de las veces, pero la gran mayoría de las veces, se desarrolla a través de publicaciones científicas o informes, documentos que se escriben, y la generación de datos asociados a esa investigación. Entonces, cuando miramos el resultado de un proyecto de investigación en general tenemos esto, la productividad científica, papers, documentos, divulgación, formación de otras personas, pero también datos que son los que sustentan esa investigación que se realiza. Y cuando miramos desde la Agencia, bueno, cuál es la naturaleza de esos datos, tenemos algo que comentábamos justo antes de partir la conversación, que muchos de esos datos son datos personales, pero muchos de esos datos no son datos personales. Como resultado de una investigación científica, tenemos datos de observación de la Tierra, datos de observación del cielo, tenemos datos vinculados con las mareas, con las temperaturas, con, qué sé yo, el derretimiento de los hielos, la contaminación y así sucesivamente. Datos vinculados con animales, datos biológicos y además datos personales. Entonces, frente a ese universo súper diverso de resultados de la actividad científica, hace alrededor de dos años atrás, cuando empezamos con ya la construcción de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, dijimos, bueno, ¿cuál es nuestro rol en términos de el uso y el aprovechamiento del conocimiento que se genera con los fondos públicos? Y la conclusión a la que llegamos no nos gustó mucho. Dijimos, bueno, aquí nosotros invertimos un montón de plata en que se genere nuevo conocimiento, y sin embargo, ponemos poco esfuerzo en que ese conocimiento se divulgue, se masifique y se ha utilizado por otros miembros de la comunidad científica y por el público en general. De hecho, cuando miramos la inversión que se hace desde el Estado en su conjunto, en términos de protección, de cerrar ese conocimiento, versus la inversión que se hace en términos de abrir ese conocimiento, que debiera ser la regla general, dado que el conocimiento es un bien público, está extremadamente desbalanceado. Le ponemos muchas fichas a la propiedad industrial, que tiene bordes en el fondo que impiden el acceso abierto absoluto, le ponemos mucho resguardo en la protección de datos personales, que está muy bien, y así tiene que ser, no lo digo como algo negativo, pero no invertimos en el desarrollo de este bien público que es tan importante y fundamental para el desarrollo del país, que es el conocimiento que se genera, que no es el protegido, es el conocimiento en general, ¿verdad?, y que es la regla general. Entonces, este desequilibrio en los esfuerzos que hacemos desde el Estado por abrir versus lo que hacemos por cerrar, nos llevó a abordarlo con una política de acceso a datos y información científica que hemos estado impulsando en el último tiempo. Y ahí, déjenme contarles un poco cuál ha sido esa experiencia. Nosotros propusimos una política de acceso abierto, y el primer paso fue tratar de entender cuál era el estado del arte en la comunidad científica respecto de acceso abierto. Y por lo tanto hicimos una consulta pública. Y como resultado de la consulta pública, recibimos una serie de comentarios de distinta naturaleza, pero la principal conclusión fue que existía poco conocimiento y existían pocas capacidades para poder abordar los temas de información científica abierta y de datos científicos abiertos. Y en el ámbito de los datos, la falta de capacidades y de conocimiento de cómo esto opera era aún mayor. Hay un estudio que hizo la CAVID, que es la Asociación de Redes de Bibliotecas de las Universidades del CRUCH, donde establecen que menos del 70% de las universidades tienen políticas de datos, por ejemplo, o de datos de acceso abierto, o cuentan con repositorios para poder tener estos datos. Y eso es un problema estructural mayúsculo, ¿verdad? Porque aquí tenemos aspectos culturales, aspectos técnicos y capacidades que tienen que empezar a instalarse. Lo segundo que vimos es que hoy día, y ya volviendo a esta lógica de que los espacios que son más cerrados están más desarrollados, sí tenemos una normativa en ciencia que está bastante basada en términos de protección de datos. De hecho, ocurre no desde la ley, sino que ocurre desde los mismos comités de ética, y cuando se hace investigación científica que afecta a animales o a personas, existen lineamientos y existen, no son normas duras, pero prácticas, en torno a la protección de los datos que ahí se generan. Nosotros, desde la agencia, la semana pasada o antepasada, ya no recuerdo, de hecho publicamos los primeros lineamientos de ético en investigación en ciencias sociales, que aborda parte de los desafíos que tienen que ver con el trabajo y el manejo de datos personales en el contexto de la investigación. Entonces, ese escenario que hoy día no es ideal, porque vemos que tiene un montón de capacidades, sí es un espacio de oportunidades gigantescas. Cuando entendemos y miramos el resultado de esa consulta pública, y nos damos cuenta de que, al menos a nivel de titular, existe un consenso de que el conocimiento que se genera con fondos públicos tiene que ser tratado como un bien público, y que la regla general es la apertura y la reutilización, y que las excepciones deben funcionar como excepciones, vinculadas a la propiedad industrial, a la propiedad intelectual, o a los datos personales, entonces podemos realmente empezar a pensar en la construcción de un acervo de conocimiento nacional, que está compuesto hoy día no solo por la productividad científica, sino que también por los datos que se generan en el contexto de la investigación científica. Esa oportunidad y desafío hoy día es la que estamos explorando desde la agencia y desarrollando. Creamos un fondo el año pasado de investigación en educación superior, no voy a equivocar con la cifra, pero creo que eran 2.500 millones de pesos, que fueron destinados a las universidades precisamente para crear estas capacidades, para que las universidades tengan no solo repositorios para poder trabajar con datos de investigación científica, sino que además tengan políticas de acceso que permitan la utilización y reutilización de acuerdo a estándares abiertos de los datos y la información que se genera con fondos públicos, que tengan políticas que consideren, por supuesto, la protección de los datos personales, y que se empiece a generar también una cultura en torno al uso de estos productos resultado de la investigación científica. Y lo segundo, y probablemente lo más importante diría yo, es que logramos generar un acuerdo con todas las universidades públicas y privadas del país en torno al acceso a datos y información científica. Y esto es fundamental porque en el fondo partimos de este titular, el conocimiento que se finanza con fondos públicos o un bien público, y nos comprometimos universidades y agencias a trabajar para que esto se transforme en una realidad, y que efectivamente cuando hablemos de información y de datos que vienen de la investigación científica y que son financiados con fondos públicos, los podamos trabajar y los podamos almacenar y los podamos compartir de acuerdo a estándares de acceso abierto. Eso es un acuerdo que hoy día está en curso, la primera reunión del directorio de esta gobernanza en el fondo fue hace unas dos semanas atrás, y ya tenemos una agenda de trabajo que va precisamente orientada a identificar cuáles son esos estándares con los cuales compartimos datos y información, a identificar cuáles son los componentes tecnológicos que deben desarrollarse al interior de las universidades y de la agencia para que el compartir sea posible, y destinado a pensar cómo invertimos y utilizamos de mejor manera los recursos que hoy día se van en pagar acceso a principalmente revistas cerradas, pero también a bases de datos que están cerrados, cómo avanzamos en utilizar esos recursos de una manera que también contribuyan a la generación de capacidades dentro de nuestro ecosistema. Entonces, eso es como el panorama general de lo que hemos visto, yo creo que hoy día estamos en un punto de inflexión, el mundo se está moviendo hacia el acceso abierto, el desarrollo científico requiere de este acceso abierto para poder realmente masificarse y también responder y tener accountability, como dicen los gringos, y en el caso de Chile hemos logrado construir una comunidad de propósito en torno a avanzar en esta dirección. Ahora, que eso ocurra requiere también avanzar en entender mejor y en adaptar mejor hoy día las normas que tenemos de protección de datos personales a lo que ocurre en el trabajo científico, y hay que decirlo, lo decimos todos, que ojalá esa ley avance y salga al Congreso, y ojalá considere, porque cuando me tocó tramitarla a mí no lo consideraba, la investigación científica también como uno de los ámbitos que hay que mirar y regular a propósito de la regulación de datos personales. Así que, no sé si me pasé o me quedé muy corta el tiempo, Paola, pero por ahí iban las consideraciones. Está muy bien, muchísimas gracias Aysen, y bueno, me imagino que ha sido un trabajo duro esto, difícil, pero sin lugar a dudas, desde la perspectiva de lo que nos toca como REUNA y la promoción que nosotros hacemos, el abordar esta línea es fundamental para el desarrollo. Hay mucho, mucho dato que está, que se ha creado, que es invisible, y por lo tanto tenemos una gran mina que minar y que trabajar y un gran potencial para avanzar. Así que, felicitaciones, después vamos a dar la palabra para las consultas. Voy a presentar a nuestra segunda invitada de la casa, nuestra querida Lorena Donoso, y para que nos des también, Lorena, una mirada desde la academia, también desde la academia, desde la investigación y de la seguridad de los datos. Para los que no conozcan a Lorena, ella es abogada, magíster en informática y derechos de la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en educación a distancia de la Universidad de Quebec y diplomada en estudios avanzados en filosofía del derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y consejera del Instituto Chileno de Derecho y Tecnología. Así que, Lorena, sin más presentaciones, te dejo la palabra para que complementes esta mirada que nos ha puesto sobre la mesa Aysen. ¿Estás sin audio, Lorena? Ahí. Hola. Buenas tardes. Buenos días. Y primero quisiera agradecer a Paola por haber recogido el guante nuevamente de conmemorar el Día de la Protección de Datos. Hoy día se conmemora que un día como hoy se aprobó el reglamento, la normativa de protección de datos en Europa y quedó establecido como el Día de la Protección de Datos. Vamos a compartir una pantalla que está ahí, que espero que la vean. Y quiero comentarles que la Paola me pidió que habláramos acerca de protección de datos y datos abiertos, una mirada desde la academia. y voy a tratar de ser breve en los siete minutos que nos han concedido. En lo que estamos nosotros hoy en día, en esta conversación, supone la ponderación de intereses que son la protección por una parte de los derechos de la persona, que es la titular de los datos personales, y por otro lado, legítimo interés de los terceros. Entonces, la idea es que nosotros veamos de qué manera podemos generar valor a partir de los datos abiertos, respetando los derechos de las personas. Y eso nos lleva, en clave de protección de datos y de seguridad de la información, al análisis de algo que se llama interés legítimo. Tradicionalmente, la normativa de protección de datos comprendía como legitimantes del tratamiento de datos, la ley y el consentimiento. Sin embargo, a partir de la Directiva 4695 de Europa, y luego el Reglamento Europeo, se reconoce el interés legítimo como una nueva fuente de legitimación del tratamiento de las datos personales. Se trata de algunas hipótesis en que se autoriza el tratamiento de datos personales, incluso sin el consentimiento del titular de los datos, con algunas finalidades que califiquen legislados como preponderantes o como relevantes desde el punto de vista social, político, administrativo. Dentro de esos, está reconocida la necesidad científica, la finalidad científica. Entonces, vámonos a centrarnos un poquito. El problema del interés legítimo que se ha reconocido es que es un interés bastante difuso, bastante indeterminado, a priori, o sea, en el fondo hay que verlo en cada caso concreto, y eso genera mucha incerteza jurídica, sobre todo para el mundo de la investigación y la ciencia. O sea, ¿cuándo es legítimo compartir datos, abrir datos y generar estructuras de datos realmente abiertos? Patricio nos va a hablar acerca de eso, o sea, en el fondo, que sean datos reutilizables, que puedan efectivamente insertarse en otra investigación para los efectos de ir generando valor social cada vez. Entonces, un poquito para ayudarles en esto, yo recabé algunos antecedentes que nos permiten determinar cuándo vamos a estar frente a un interés legítimo. En primer lugar, la finalidad tiene que ser lícita, no podemos estar frente a una finalidad que sea ilegal. Daríamos pese. En segundo lugar, que el tratamiento de datos sea necesario. O sea, en el fondo, no cualquier tratamiento de datos, sino que aquí el que va encaminado hacia la satisfacción de la necesidad. Luego, la utilidad. O sea, en el fondo, que el beneficio que quiero tener tenga una relación directa con el tratamiento de datos que estoy haciendo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Finalidad lícita. Ya que seguimos en pandemia, controlar la pandemia. Necesidad. El tratamiento de datos de las personas infectadas es necesario para los efectos de cumplir con la obligación de legal de testeo, trazabilidad y aislamiento. La utilidad o beneficio directo. Necesito yo saber qué necesito saber de esa persona para poder mantenerla en estas condiciones. Al menos el domicilio, al menos la fecha de los exámenes, el diagnóstico, el teléfono para poder hacerle trazabilidad. ¿Se fijan? Entonces, la utilidad o beneficio directo del tratamiento de ese dato, por ejemplo, domicilio, con la necesidad que es el testeo de otra habilidad, que es una finalidad a su vez que es legal o lícita. Y luego, la idoneidad, que el dato sea idóneo, o sea, por ejemplo, podría yo querer saber la manzana censal de la persona, que es un poquito más alejado, y tendríamos que ver si acaso ese dato que podría ser relativamente útil, podría ser idóneo o no para los efectos del tratamiento. Y luego, finalmente, la mínima externalidad respecto a los derechos de las personas, o sea, en el fondo, que no se produzca un daño a los derechos de las personas más allá del estrictamente necesario. Porque obviamente, sabiendo el teléfono, el domicilio y dónde está ubicada la persona, afecta sus derechos, ¿cierto? Afecta su derecho a locomoción, puede afectar su privacidad, su libertad interna, en el fondo, porque va a ser visitado, pero lo afecto en la medida estrictamente necesaria para la finalidad legítima de la que estamos hablando. Y en ese sentido, desde la seguridad e información, desde el punto de vista un poco latero, desde el dominio de la ISO 27001 número 11, creo que es, que es el cumplimiento normativo, el derecho nos da algunos instrumentos, que son las pruebas de balance o ponderación que permite establecer qué posición prevalece en cada caso concreto para los efectos de poder saber si podemos invocar el interés legítimo o no como el legítimante en el tratamiento de las personas. Y aquí tenemos como herramientas específicas el test de daño y las evaluaciones de impacto que nos permite determinar cuál es el efecto sobre los derechos de las personas versus el beneficio obtenido por el tratamiento de los datos personales. En segundo lugar, el test de interés que nos permite identificar la idoneidad, cualidad y necesidad y los mecanismos de control a que se ha referido ya y sen antes que son los protocolos de investigación aprobados por los comités de ética que en materia científica tienen un rol muy, muy relevante. En la experiencia comparada, fíjense ustedes que cuando estaba vigente la Directiva 4695 el grupo de trabajo del... se llama el grupo de trabajo número 29 del artículo 29 que en el fondo se refiere a la Carta Europea de Derechos Fundamentales donde se establece la protección de datos como un derecho. Ha tenido algunos pronunciamientos en relación al interés legítimo. Aquí les traigo unos ejemplos que en realidad los obtuve y es importante citar la fuente de un artículo súper bueno que se les recomiendo se los puedo adjuntar de otro consejero del ICP que es Pablo Contreras en relación a la construcción del interés legítimo que les puede servir. pero fíjense ustedes que ya en 2014 se señalaba que los fines históricos o de investigación científica y la satisfacción del interés público en general cabían dentro del interés legítimo. Y en esta otra opinión lo mismo el procesamiento de datos con fines históricos científicos estadísticos con fines de investigación incluso la investigación de mercado. Luego el reglamento europeo de protección de datos fíjense ustedes que también reconoce este interés legítimo que nos permitiría nosotros cimentar las bases de los datos abiertos para los efectos de la ciencia y la educación. Entonces dice cuando existe un interés legítimo del responsable o de un tercero o sea ni siquiera solo del grupo de investigación lo que nos decía Issa un reciente este grupo de información de investigación genera esta base de datos relevante pero este otro grupo de investigación la puede requerir entonces un tercero siempre que dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección de datos personales en especial cuando sea un niño entonces ahí establece este mananza y ponderación que se puede aplicar con las reglas antes señaladas. Ahora ojo que cuando se trata de las competencias de un organismo público no estamos hablando de interés legítimo sino que estamos hablando del ejercicio legítimo de las facultades del órgano público por ejemplo una universidad estatal por ejemplo la ANI o las municipalidades a su vez también el reglamento europeo nos provee otra herramienta interesante que es la evaluación de impacto en tratamiento de datos personales para los efectos de poder evaluar cuál es la externalidad negativa que tiene ese tratamiento de datos respecto de las personas y lo bueno que tiene esta norma es que es bastante descriptiva así que los invito a utilizarla entonces nos permite acá los pasos a seguir nos permite ir generando la evaluación del impacto a su vez el reglamento después podemos profundizar en esto porque ahora solamente les quiero mostrar el panorama general el reglamento contiene otras herramientas que son la pseudonimización o sea el asignar un número único podría ser a una ficha determinada o que permita de alguna manera reutilizar los datos sin afectar la privacidad de las personas y la anonimización de los datos que también nosotros lo hemos utilizado mucho en los convenios con universidades por ejemplo para los efectos de salvaguardar la identidad de las personas y permitir el generar valor a partir de datos creados en investigaciones previas ahora respecto a lo que decía Isabel también esta semana se aprobó en el en el Senado por fin salió y pasó a Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales la buena noticia es que el artículo 13 del Proyecto de Ley contempla el interés legítimo se lo subrayé y si se fijan está redactado en términos similares al Reglamento Europeo de Protección de Datos cuando el tratamiento sea necesario para la satisfacción de interés legítimo está responsable un tercero siempre con ello no se afecta los derechos y libertades del titular pero esto no afecta el deber de información entonces es súper importante que los protocolos de ética los protocolos de los comités de ética los protocolos del comité de investigación y el protocolo específico de la investigación sean dados a conocer y se encuentren ejerzan en el fondo los deberes de transparencia para que los participantes de la investigación puedan tener conocimiento respecto de lo que se está haciendo con la información que le concierne entonces en esta primera vuelta voy a llegar a esto muchas gracias muchas gracias Lore muy interesante lo que nos planteas y cómo complementas lo que decía Aysel se nos va va corriendo el tiempo muy rápido así que sin más preámbulo voy a aprovechar en este intermedio de agradecer a nuestra audiencia recordarles que las preguntas las vayan anotando no se olviden ya sé que hay una para Lorena ahí esperando una vez que terminemos la ronda y contarles que ya se ha conectado Rodrigo Ramírez así que en unos minutos le vamos a dar la palabra a él pero para continuar vamos a voy a presentar a Patricio Urriola Patricio es licenciado en ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad Alberto Gustavo promotor de la cultura de datos abiertos y se ha desempeñado como miembro del consejo de la sociedad civil el COSOC del consejo de la transparencia actualmente es miembro de la comunidad global de Shaper Hub Santiago y fellow HIP es co-creador de FlaxoLab Chile y es fundador y vicepresidente de la fundación abriendo datos actualmente se desempeña como jefe del gabinete del ex vicepresidente adjunto de la convención constitucional de Chile don Pedro Muñoz así que Patricio ahí la misma Lorena dijo que ibas a contarnos algunas cosas cuéntanos de este portal de datos abiertos de la convención constitucional y tu mirada desde desde tu sector perfecto bueno antes de partir quiero dar las gracias por esta invitación en un día tan importante como el de la protección de los datos personales quería ver si se ve bien la presentación ¿sí? ¿cierto? perfecto comienzo entonces de ya a mí me tocó la tarea de hablar de un tema que es muy innovador para el siglo XXI que es relacionar la nueva constitución o los procesos de cambio constitucional con los datos abiertos antes de partir les quiero comentar un breve diagnóstico que hemos realizado distintos movimientos e instituciones con respecto a la promoción de los datos abiertos ¿ya? los datos abiertos a diferencia de los datos personales provienen de la dimensión del acceso a la información como aquí se ha conversado y es muy importante entender de que esto ha tenido tres etapas fundamentales la primera fue la primera ola de los datos abiertos y estos datos que se deliberaban eran datos por petición pública generalmente esto fue en los 90 con los movimientos de transparencia por abogados periodistas y eso determinó que al final se construyera la norma de acceso a la información pública luego hay una segunda etapa sobre la evolución de los datos abiertos que tiene que ver con la segunda ola y se relaciona con el paradigma de abrir datos por defecto o sea lo que se intenta hacer es liberar información que es fácil de liberar o sea toda la información por ejemplo que uno encuentra en los portales de transparencia activa esa es una información por defecto porque por lo general están los sueldos de funcionarios públicos la acta en fin bueno esta segunda ola fue promovida por el movimiento de los datos abiertos que era mucho más específico y que en el cual participaban tecnólogos psíquicos agencias gubernamentales y corporaciones ya todo esto en un marco de gobierno abierto que fue una política impulsada desde Barack Obama en el 2009 y luego distintos países se sumaron el gobierno abierto lo que busca en su principio es promover la transparencia la participación y la colaboración con uso de datos abiertos y ahí la idea de datos abiertos toma más fuerza y se empieza a construir ya en un marco de política pública como tal y luego avanzamos a la tercera ola de datos abiertos que es la ola que actualmente es la la que está en nuestro contexto producto del COVID lo que aquí empieza a pasar es que los datos que hoy en día están disponibles no eran suficientes teníamos que salvar vidas producto de esto y los datos abiertos empiezan a tomar un rol determinante sobre todo para la calidad democrática del porvenir y por qué digo esto porque los datos abiertos con propósito a diferencia de la otra ola construyen datos de abajo hacia arriba o sea vienen por lo general la construcción de esos datos desde los municipios desde los gobiernos regionales esto lo utilizan los innovadores sociales los makers para dar una respuesta o las startups para dar una respuesta con estos datos a las problemáticas del COVID y eso nos ha llevado a impulsar también la idea junto a distintas otras instituciones como la OCDE por ejemplo de que es muy necesario para acercar los datos con propósito ¿cierto? o sea con un objetivo con una finalidad estos datos deben tener una gobernanza de datos por eso es muy importante lo que está ocurriendo en Chile con respecto a esta apuesta de una agencia de protección de datos personales y también una agencia por ejemplo de ciberseguridad ¿cuál es el problema? que ésta se tiene que coordinar a nivel multinivel y para eso es muy necesario avanzar en la gobernanza de datos ahora ¿por qué es importante que yo les pueda explicar esto para poder avanzar esto otro? porque por lo general los datos abiertos no tenían una mirada sobre todo en América Latina una mirada sobre que esto se podía llevar a la norma a la ley si había evidencia en Europa en la Unión Europea sobre normas de reutilización de información pública es por eso que como fundación y distintas organizaciones instituciones públicas y privadas a través de audiencias públicas se comprometieron comprometieron a la convención constitucional en avanzar en estos criterios por primera vez en el mundo y siendo un ejemplo ¿y cuál es el resultado un poco de esta demanda se traduce a nivel de reglamento general de la convención constitucional el reglamento general es lo que regula ya es como el estatuto que le da orden a la conversación actualmente de los contenidos de fondo en la convención y bueno este reglamento que es único como les comentaba señala que toda la información deberá estar disponible de manera accesible usable reutilizada oportuna gratuita y con la máxima divulgación posible o sea estamos hablando de los principios de datos abiertos que están incorporados en estas definiciones luego también hay otro articulado que promueve el libre acceso a la información de forma adecuada oportuna transparente lo vuelve a reafirmar y esto tiene que estar transparentado en una plataforma electrónica que permita el fácil acceso y la reutilización de información pública entonces bueno esto ha sido un proceso muy rápido la verdad es que nos exige todos los días preparar distintas innovaciones nos encantaría desde la convención y desde los distintos espacios testear por ejemplo las plataformas digitales que se van construyendo desde la convención pero muy complejo porque tenemos muy poco tiempo imagínense que el reglamento empieza a operar desde el 8 de octubre y esta plataforma open data tiene que estar operativa desde ya entonces ¿qué es lo que se hizo? se le pidió la infraestructura de datos abiertos al congreso y el congreso nos facilitó esta infraestructura que nos está permitiendo tener el primer nivel de apertura de información por defecto y que lo van a poder encontrar el portal de datos abiertos en la página de la convención como lo señala ahí este primer clic un clic con el segundo clic van a encontrar la página de datos abiertos de la convención única en el mundo y van a poder encontrar algunas algunas informaciones que son relevantes como por ejemplo el listado de convencionales el listado de comisiones y comisiones transitorias que han habido que es la información de eliminar que estamos co-construyendo desde adentro para poder liberarla y para que toda la ciudadanía se pueda informar pero no solamente informar sino que pueda también ocupar esto no como un mecanismo de transparencia como tal sino que la apertura significa reutilización más que transparencia por lo tanto generar nuevos servicios y productos bueno y con el siguiente clic cuando uno entra a uno de estos listados se encuentra con la descarga de la información en este caso para los los que quizás no están tan introducido en la informática les conviene más el Excel descargarlo y los que están más introducido en la informática lo pueden hacer desde las otras opciones lo interesante acá es que desde incluso las palabras de Natalia Carfi que es la vicepresidenta de la Carta Internacional de Datos Abiertos que es la gran la gran carta que promueve esta cultura internacional de los datos abiertos es que Chile se encuentra encaminada en un proceso constituyente para lo cual los datos también serán cruciales que propone cada uno de los candidatos es real el problema que plantean y las posibles soluciones analizando datos abiertos sobre Chile podríamos tener una contability como decía Aysen sobre los datos yo termino hasta acá pero estoy abierto ahí a cualquier duda sugerencia y bueno los invito a visitar este portal este portal va a seguir mejorando su calidad estamos generando críticas para que este portal sea el mejor y de fácil acceso y también para que se pueda mantener a largo plazo un portal que genera un bien público que un conocimiento abierto y que debería ser reutilizable por el devenir del tiempo Muchísimas gracias Patricio es muy interesante ver cómo se va avanzando en pasos concretos en el tema del acceso a la información el acceso a los datos para cerrar esta ronda voy a dejar con ustedes a un amigo de la casa una persona muy querida al igual que los panelistas a Rodrigo Ramírez voy a hacer tu presentación Rodrigo primero y de ahí te doy la palabra bueno Rodrigo es doctor en industria audiovisual y del mercado digital MBA en comunicación estratégica magíster en comunicación y magíster en gerencia pública periodista y licenciado en antropología actualmente se desempeña como director e investigador del programa políticas públicas para el desarrollo digital de América Latina y el Caribe en flaxo es presidente de la cámara chilena de infraestructura digital y no solo eso también uno de los impulsores de la creación de esta cámara investigador adjunto del laboratorio de comunicación social de la católica y profesor de la facultad de ingeniería de la universidad tecnológica metropolitana además es miembro del directorio de la fundación abriendo datos del que nos contaba también Patricio Rodrigo por favor te doy la palabra para que nos cuentes desde tu mirada no solo desde la parte de la política pública y los derechos digitales sino que también puedas agregar desde la mirada de la industria cuáles son los avances cuáles son los desafíos cómo se ve este tema gracias Paola un gusto compartir con usted Aysen Lorena Pato un gusto estar con usted esta mañana en este día tan especial como hacía alusión la Lore yo siento que voy a partir con una impresión que tiene que ver cómo este tema que antes era propio de los expertos cada día se ha ido ciudadanizando que tiene que ver precisamente qué hago y quién hace cosas con mis datos el miércoles pasado hace poquitos días tuvimos un día yo creo que histórico en temas de cómo los temas de protección de datos ocuparon la agenda pública partimos con la ley de transformación digital para los trabajadores de plataformas digitales cómo los trabajadores se le aseguran ciertos mínimos sociales de los trabajadores en términos de su seguridad de su protección a quienes ustedes saben trabajan en este tipo de plataformas el día después continuó con el pasaje QR de cómo el Ministerio de Transporte Público hacía alusión a este código QR que tú podías acceder a usar el transporte público pero como condición las típicas condiciones de uso un tercero independiente privado tenía el derecho a explotar tus datos durante la tarde como decía la profesora Lorena bueno se discutió por fin pasó a tercer trámite la ley de protección de datos personales paralelamente se discutía en otra comisión el acceso la modificación al código procesal civil ¿cierto? para que sin autorización judicial se podía acceder a tus datos personales creo que no se me queda ninguno ah bueno y paralelamente la convención constitucional aprobaba en dos comisiones tres normas sobre derechos digitales conectividad digital seguridad digital es decir en un solo día lo que no había ocurrido en mucho tiempo ocurrió ¿no? de cómo este tema que era periférico o solo enclaustrado en expertos cada día se ha ido ciudadanizando y yo creo que eso es muy valorado y valorable por parte de quienes se han dedicado por años en promover el uso con propósito de los datos públicos yo creo que ese evento también dejó de manifiesto los derechos digitales en las ciudades ¿no? y que tiene que ver precisamente cómo se aproximan distintos niveles de la administración Aysén ya no hacía alusión y que destacaba ¿cierto? la política de inteligencia artificial que Chile se construyó hace poquito que está en pleno desarrollo hay un índice de 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 inteligencia artificial aplicada a los gobiernos y Chile junto con Brasil lidera ¿no? después viene Colombia después viene Uruguay el uniforme que salió hace poquito está disponible en la red pero lo relevante yo creo que a propósito de este caso es cómo la gente en una tecnociudad que cada vez está más invadida de tecnología y por tanto de más datos disponibles se apropia y cómo la autoridad política es capaz de dar cuenta de esa apropiación ¿en qué sentido? por ejemplo a propósito de la seguridad pública y de la sensación de inseguridad vemos que en el despliegue de la ciudad hay mucha tecnología en los postes cámaras de vigilancia a propósito ¿cierto? de que es una herramienta o un medio para disminuir esta sensación de inseguridad ¿qué hacen los países? ¿qué hace Amsterdam? ¿qué hace Seattle? ¿qué hacen algunas ciudades del mundo? y dicen bueno pero esto tiene que ser contrarresultado si yo le estoy diciendo a la ciudadanía voy a poner en su pasaje o en su calle o en el límite entre provincia y las condes más cámaras de vigilancia a propósito de que con esas cámaras voy a disminuir un 8% o un tanto por ciento la sensación de inseguridad bueno después la población le dice bueno usted me puso todas estas cámaras de vigilancia después de dos años evaluemos ¿no? evaluemos si efectivamente estas cámaras disminuyeron que fue la justificación pública para poner esta vigilancia en el espacio público bueno y esas ciudades hacen ese ejercicio y si el nivel o el compromiso o el dato de los niveles de inseguridad no disminuyen se saca esa tecnología de las calles se elimina porque no sirvió se buscará otro instrumento pero el compromiso público de la autoridad es decir yo coloco todo este sistema tecnológico en la ciudad hago uso de sus datos pero si no logro los resultados por el cual yo justifiqué esta penetración de tecnología a la ciudad la retiro eso a mí me parece un avance sustancial en el modo de convivencia de una tecnología al servicio del humanismo tecnológico ¿no? que yo creo que el gran interfaz que nosotros necesitamos como país hoy día de a propósito de lo que decía la profesora lo que decía Aysén y Patricio hay hoy día un nuevo cambio de paradigma que tiene que ver con el nuevo chasis institucional que se está discutiendo en la convención no es posible hoy día hablar nada como lo hablábamos hace un par de meses de atrás esa es como la primera lámina del powerpoint hoy día ¿no? con eso nosotros debemos partir el nuevo chasis institucional y la nueva arquitectura que el estado necesita y eso lo está dando la convención yo creo que ese marca un antes y un después hay varias experiencias en materia de política pública aplicada en los territorios como les decía anteriormente de los de los derechos digitales aplicados en ciudad y tal como dice la profesora Lorena que no es más que los derechos humanos aplicados en la esfera digital y en materia de política pública ¿por qué es importante los datos? ustedes saben que en Chile el consumo de datos estamos fundamentalmente casi a nivel de los grandes países en materia de consumo de datos por nuestras redes de telecomunicaciones más del 75 hoy día 80% de todo el tráfico de las redes de telecomunicaciones en Chile son datos y qué tipo de datos fundamentalmente video qué tipo de video cada vez youtube y cada vez más plataformas OTT como Netflix hoy día en Chile existen 58,5 millones de servicios de telecomunicaciones contratados por las personas 58,5 de 18 19 millones es decir casi 4 servicios per cápita de servicios de telecomunicaciones llámese telefonía fija internet el plan móvil tv cable en fin el consumo de datos en Chile prepandemia pasó de 5 a 7 gigas per cápita a hoy día a 15 gigas per cápita Finlandia que es el país número uno tiene 16 gigas per cápita Lituania 17 esos son los dos países luego viene Chile y Turquía con 15 gigas per cápita a nivel global pero la red de fija lo que estamos utilizando en las casas pasó de 100 gigas por hogar ante pandemia y hoy día estamos a 440 gigas por hogar imagínense el crecimiento exponencial que ha tenido el consumo de datos de Chile y obviamente esto tal como lo dice la PAO bueno todo esto es una infraestructura habilitante para un medio para y por tanto dentro de la política pública genera una arquitectura normativa transversal sobre el uso y la protección de los datos personales así como lo hacía ver en la primera intervención tiene que ver con un nuevo cambio de los órganos que tratan los temas digitales en el país una nueva agenda de transformación digital Chile 2035 implica una nueva arquitectura institucional nuestra arquitectura institucional quedó obsoleta no es capaz de seguirle ritmo a la vorágine de los cambios tanto tecnológicos innovativos como también los temas de los datos con propósito para el bien público y en eso yo creo que el gran desafío que tiene la nueva administración ya no son temas de espectro ya estamos sobre temas de una sociedad digital ya no son temas solo que tienen que ver con la academia y la universidad ya son temas que cómo le voy a proporcionar a las pymes o a las mi pymes la proporción de datos suficiente para mejorar su negocio cómo le aplicamos a propósito de lo que decía Patricio los temas de seguridad para la política pública en salud y cómo hacemos una trazabilidad con las condiciones de uso conocidas por todos cómo yo cambio el modelo de compras públicas del estado con estas garantías yo le voy a dar la licitación de una aplicación de un servicio digital a un privado bueno pero la licitación pública tiene que estar en las condiciones de uso que es un problema que hubo a propósito del pasaje QR entonces yo creo que a partir de la territorialización de políticas públicas que tienen que ver con la seguridad y la tecnología al servicio del humanismo de la calidad de vida se ha ido avanzando sí hay desafíos muchos desafíos pero tiene que ver fundamentalmente con un estado capaz de poner reglas de juego sumamente claras y probar uno de los reclamos que nosotros hacemos es que la pandemia fue un laboratorio de innovación en tiempo real la pregunta es ¿de cuánto de eso aprendimos? ¿cuánta nueva regulación aprendimos a propósito de la pandemia? ¿cuánto de lo nuevo hay? yo creo que la regulación quedó pasmada quedó pandémica cuando era el momento de innovar de probar de hacer cosas distintas no fuimos capaces de recoger ni presentar otro esquema a propósito de la trazabilidad a propósito de la seguridad pública a través de educación bueno la pago ahí y ustedes del mundo de la academia lo pudieron ver como el mismo profesor tuvo que reaprender junto con sus alumnos los papás tuvieron que reaprender acompañando a sus hijos haciendo clases en fin hubo todo un ecosistema que era un laboratorio en tiempo real y ahí nosotros debimos aprovechar esa oportunidad para innovar sacar nuevas regulaciones normar de manera distinta yo creo que también es un déficit de la regulación que frente a este tipo de coyunturas queda pasmada eso Pau muchas gracias Rodrigo me gustó el concepto de ciudadanización de los datos me parece interesante ahora no sé cuánto nosotros como ciudadanos más allá de conocer el concepto entendemos las implicancias que estos cambios tienen ahora voy a dejarle la palabra a Marcelo Marabolí de la Universidad Católica Marcelo tú tenías una consulta por favor para interactuar con Lorena o con cualquiera de los contertulios adelante Marcelo sí hola buenos días buenos días todavía buenos días por favor todavía ya me quiero ir de vacaciones una pregunta sobre la la nueva ley que se viene en camino todavía de la protección de datos personales y las garantías que podemos tener porque finalmente se pretende crear una agencia sin embargo hoy día hay una ley y no hay muchas garantías respecto al cumplimiento hoy día hace varios tiempos me he metido a las farmacias porque yo creo que son una de las instituciones que menos cumplen la protección de datos personales por lo menos a mi parecer y quería saber y me meto a la página web de las tres farmacias más grandes y en una he visto que hablan de derechos arco y están bastante bien explicitadas que uno puede pedir rectificación acceso incluso cancelación de los datos que hoy obviamente lo voy a hacer pero hay otras farmacias que en sus páginas hoy solo hablan de borrar las cookies y algunas otras cositas mi pregunta es con la nueva ley y esta agencia ¿qué garantías tenemos de que si ejercemos nuestros derechos arco las instituciones efectivamente la cumplen? ya a diferencia de la ley 1928 que hoy día tenemos vigente el proyecto de ley aprobado trae un régimen infraccional y ese régimen infraccional tiene dientes es bastante más incentivador a cumplir la norma porque en el fondo el gran problema que tenemos de la ley hoy día es que tenemos una institucionalidad frágil y difusa y en segundo lugar que la infracción no se ve si bien hay un régimen infraccional muy débil que es en el fondo el solicitar una indemnización de perjuicios en el tribunal civil que puede llegar más o menos a 5 millones por persona afectada por el tratamiento indebido la verdad es que eso no ha tenido efecto sin embargo la autoridad de control que se pretende crear que es la agencia de protección de datos tiene la facultad de aplicar multas entonces eso es un buen incentivo y se puede recubrir a esta autoridad para que esta autoridad sea la que ejerza los derechos por ti o que genere las infracciones correspondientes y las multas correspondientes entonces en ese sentido se estima que va a haber mayor garantía de cumplimiento del cumplimiento de las obligaciones que se prevén en la normativa gracias y tengo una segunda pregunta para Aysén en el tema de datos abiertos que a todos nos interesa de alguna manera llega un minuto en que se topa con el derecho a la privacidad o los datos personales yo me acuerdo hace un par de años cuando empezó esta pandemia y empezaron los primeros casos y todo muchos alcaldes aquí en Chile pidieron saber la dirección de casa de cada uno de los contagiados para incluso publicarlos en mapas para que todos sepamos dónde estaban esos contagiados casi como si fuera lepra para y no acercarse o los vecinos tener mayor cuidado y para en en sus mentes parecía razonable y y divulgar esta esta información eh eh personas como nosotros un poco más entendidos nos parecía un poco más peligroso y aberrante ¿dónde dónde está el límite Aysen en tu juicio entre el acceso a datos eh para el bien común o el acceso libre versus eh o del medio de las libertades individuales es difícil la pregunta yo creo que nadie la tiene muy resuelta eh no la voy a poder responder pero si hace referencia a lo que mostró la Lorena en su presentación que este balance entre entre la protección del dato personal como una extensión de la personalidad o como un derecho humano o como uno lo quiera considerar con el interés común ahora esos dos conceptos son bien ambiguos porque la definición de interés común también depende de a quien uno lo pregunte ¿verdad? Yo puedo considerar que eh volviendo al mismo caso el interés común de no contagiarse por COVID es mayor que la discriminación que le puede generar esa persona o incluso la seguridad personal puede verse afectada en el caso de la publicación de su domicilio ahora el y esto es un sombrero muy antiguo que tuve alguna vez en temas de datos personales que ya no estoy metida en ese mundo hace mucho tiempo varios de aquí saben pero el 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 generar normas que sean lo suficientemente generales y específicas para abordar ese tipo de cosas es un tremendo desafío y cuando lo llevamos al ámbito de la investigación científica que es lo que a mí me toca ver hoy día es aún más difícil y por eso cuando usamos de referencia no sé por la normativa europea o los casos en Estados Unidos o cualquier otro no mezclar eso con la rigidez de nuestro sistema normativo lo hace aún más complejo hoy día volviendo a lo que mostraba la Lorena pensar qué es interés legítimo en Chile y construir una jurisprudencia caso a caso me cuesta mucho entender cómo funcionaría eso con el tipo de justicia que tenemos hoy día en Chile no estoy haciendo una crítica a la justicia solo estoy dando cuenta de que tiene características que son no necesariamente las más versátiles para temas de desarrollo científico tecnológico lo que sí creo es que la discusión en torno a estas materias volviendo al ámbito científico y quedándome en ese espacio la discusión que se puede dar en comunidades que son más bien cerradas y informadas como por ejemplo una comunidad científica si permiten avanzar y generar lineamiento y ahí quiero retomar la experiencia que tuvimos con los lineamientos de ética en investigación en ciencias sociales que fue un trabajo que se hizo desde la comunidad científica con pares internacionales y se generó un documento que de alguna manera busca responder qué es ese interés común a la luz de una cierta comunidad para algunos efectos específicos como es la investigación científica y que tienen una validez dada no por lo normativo sino que por el consenso que genera en torno a toda su comunidad respecto de lo que puede o no puede hacerse y con un comité de ética que precisamente la persona que está encargada de velar por su cumplimiento súper complejo yo miro a los constituyentes y me saco el sombrero porque llegar a conceptos así de amplios que generen un consenso a nivel nacional y que puedan transformarse luego en normativas que regulen estos temas es titánico diría yo eso respondí la pregunta pero era una pregunta imposible Marcelo yo me gustaría poder responder esta pequeña pregunta yo sé que se la hiciste pero yo conozco un ejemplo porque estas cosas son sin precedentes por lo tanto cuesta mucho como entender lo que como actuar para el mañana pero en Estados Unidos hay yo siempre hablo de Lorena o Rodrigo porque fueron profeses míos pero ahora en este caso hablar de Estefan que también es profesor mío de Nueva York y él está promoviendo la apertura de información pública en el intercambio intersectorial o sea le está diciendo a Mastercard o a Toyota entreguenme sus datos y al servicio público también porque yo puedo hacer una política pública para el bien de la comunidad entonces para poder llegar a ese nivel el que está llevando a cabo varias políticas que en el fondo buscan determinar auditorías internas procesos internos para que los grupos de trabajo puedan determinar desde los funcionarios públicos o de las empresas privadas cuál es la responsabilidad en el uso de datos que están utilizando para que porque el gran problema de la filtración es que pasa dentro de los equipos o sea los equipos no saben qué es lo que es privado y qué es lo que es público hoy en día el gran problema que tiene por ejemplo según un indicador de la OCDE el estado chileno en torno al uso de los datos por ejemplo públicos es bajísimo estamos en el penúltimo lugar del listado amplio de la OCDE con una métrica de 0,22 de la media de 0,46 parece 0,44 entonces eso qué quiere decir muchas cosas al funcionario público no saber sobre sobre derechos digitales a nosotros nos pasó nos pasó que la Fundación Abriendo Datos nos invitó nos invitaron desde la Subsecretaría de Derecho Humano el año pasado porque la Subsecretaría también tiene que tomar el rol de promover la responsabilidad en los funcionarios públicos en el uso de los datos entonces yo te podría decir que también en el marco legal está en ese nivel pero a nivel de política pública ahí hay unos detalles de la bajada que la auditoría igual es muy complejo poder hacer auditorías externas se están utilizando canvas como un modelo ágil para poder llegar al resultado pero muy complejo aún pero yo creo que ahí el profesor Estefán con Ben Noveck se están se están llegando esta idea al nivel intersectorial que necesitamos Muchas gracias Yo también quería aportar a la a la pregunta en el sentido siguiente el caso que tú señalas demostró la fragilidad de y los problemas asociados a la apertura de datos sin control de hecho hubo una vivienda en Antofagasta no recuerdo dónde que fue atacada por los vecinos por el hecho de que apareció signada como una una casa con COVID entonces en ese sentido lo que lo que se hizo fue pedirle al contralor que se pronunciara respecto a ese caso era legítimo o legal que se le entregara la información sobre los domicilios con COVID al alcalde y el contralor resolvió que no era legal ahora sin perjuicio de lo anterior en cada municipalidad en cada corporación de salud existe un encargado de epidemiología que es el delegado de la autoridad sanitaria en la comuna y él sí tiene competencias para conocer los domicilios entonces conjuntamente con el desafío de lo que señalaba Aysen de desmenuzar esta normativa en un en un sistema jurídico bastante exégeta o sea súper literal como el nuestro no es un desafío menor y se supone que ahí es donde va a estar la agencia de protección de datos también desmenuzando y generando los criterios para estos efectos ¿ya? Entonces en ese tema concreto respecto de respecto de la de la apertura de los datos de pandemia para los efectos de generar esta vinculación con los con los municipios como te digo se dio la vuelta completa se fue a la contraloría la contraloría se pronunció se balanceó hacia el encargado de epidemiología y el encargado de epidemiología hay que informarlo como dijo Patricio del deber de secreto de acuerdo a la ley vigente hoy día todas las personas que entran en contacto con los datos personales tienen una obligación de secreto que es indefinida persiste aún más allá de la relación contactual que tenga la persona con el órgano respecto del cual conoció los datos y por tanto hay que educar 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 en la transferencia educar en la protección de datos y en las tecnologías también porque de repente uno publica algo jurando que queda en un ambiente seguro y resulta que queda absolutamente descontrolado Gracias Lore y me gusta mucho la dinámica también que se está dando o sea la pregunta puede ser respondida desde las distintas miradas el tema de educar y el tema del acceso y uso de las plataformas a mí me pone los pelos de punta de repente cuando pienso en los niños en la cantidad de información que hay sin discriminación y que a veces ni siquiera los padres se enteran creo que hay un gran trabajo que hacer desde distintos ámbitos las universidades en investigación los profesores los profesores de básica los papás tenemos una responsabilidad tremenda hay algunas preguntas en el chat y vamos a irle dando la palabra a las personas que las han hecho pero me dicen que Rubén Vergara no está en la sala pero creo que sería bueno si los relatores pueden mirar la pregunta hay una consulta que hace precisamente sobre el tema de ARCO y la memoria histórica lo histórico que va quedando atrás no sé quién de ustedes quiera tomar esa pregunta le voy a contestar yo porque la leí antes y porque está en el proyecto de ley y afecta a todas las universidades si es que yo tengo unas cintas que son del año de Ñauca que las tengo guardadas en una bodega y que no están en producción yo puedo contestar que es un esfuerzo desproporcionado buscar dónde está la persona en cada una de las páginas para los efectos de borrar sus datos pero adicionalmente existe la herramienta del bloqueo de datos para aquellos casos en los cuales me piden que elimine los datos o sea en el fondo la pregunta es si viene una persona a mi oficina y me dice que quiere que elimine todos sus datos que yo tenga en todos mis sistemas yo le puedo contestar que el esfuerzo es desproporcionado pero que en cualquier caso esos datos no están en producción si es que la persona fue estudiante en mi facultad hace 25 años en segundo lugar le puedo contestar que yo necesito mantener esa información para los efectos de finalidades históricas y estadísticas o sea en el fondo no siempre está la obligación de eliminar los datos esto les pasa mucho por ejemplo esto lo resolvió el mismo reglamento europeo y la misma legislación chilena en materia de proyectos de investigación por ejemplo de grandes grupos poblacionales en donde después la persona no quiere aparecer ahí yo ahí se autonomizo y mantengo la información y evito el riesgo de que me ejerzano un derecho de acceso muchas gracias Lore no sé si alguno de los expositores quiere complementar o le damos la palabra a Octavio Espinosa que me da la idea que también va en la misma línea de la nueva ley o sea es en la línea de la nueva ley no sé si adelante Octavio hola qué tal buenos días a todos felicito por el debate hoy porque en verdad como lo comentaban muchos de los panelistas ahí es un tema que no sólo queda circuncrito a la esfera digamos de los temas tecnológicos y de los expertos en temas de gobernanza de datos sino que en verdad es un tema que tiene claramente alto impacto en los temas ciudadanos también y por eso hago la reflexión porque el tema de los datos no sólo se circuncribe lo comentaba ahí Rodrigo a los temas que tienen que ver con las plataformas digitales sino que esto también está de alguna manera abarcando espacios públicos estamos entrando ya en la esfera del mundo real las tecnologías están siendo cada vez más invasivas más intrusivas tenemos ciudades digitales y que obviamente en esos espacios públicos donde de alguna manera estamos invadiendo con tecnología se pueden ver afectados los derechos de las personas como de alguna manera y ahí un poco la pregunta a Loriana y la salud de tanto tiempo que la veía ver efectivamente la ley se hace cargo de eso de cómo en los espacios públicos garantizamos derechos ciudadanos tenemos ahí una especie de dualidad digamos tenemos un espacio público que tiene que entregar datos abiertos por quizás algún interés legítimo de política pública pero por otro lado tenemos el contrapunto de cómo resguardamos en esa confluencia de factores los temas de los derechos individuales de las personas eso muchas gracias es difícil pero respecto de lo que señalas en tu pregunta el tema de los espacios públicos y eso en el proyecto de ley viene el derecho de oposición a las decisiones automatizadas ¿cuál es el tema? puede que hayan muchos dispositivos sensorizados o sensores que están tomando tu información todos los días y el problema se produce cuando esa información es utilizada para adoptar decisiones en tu contra entonces hay dos mecanismos que son relevantes uno el principio de transparencia en el sentido de que se te informe cuál es el impacto que te está teniendo sobre tus derechos esa información y la oposición a las decisiones automatizadas por ejemplo te llega un parque a la casa no sé todas esas cosas hay que se establecen ahora el problema también lo señaló el CED aquí hay un tema también de derechos industriales asociados que después el dueño de la cámara te va a decir no pero yo no te tengo por qué entregar el algoritmo en base al cual la cámara decidió no te fija entonces ahí eso en el fondo es importante tenerlo presente para los efectos de operativizarlo aprovecho de contestar otra de las preguntas porque tiene relación con esto que es el régimen infraccional de la ley la ley trae un régimen infraccional con infracciones leves graves y gravísimas y el nivel de las multas que establece están en las les digo al tiro las infracciones leves van con multas de una a cien unidades tributarias mensuales cien UTM las graves de ciento uno a cinco mil UTM y las gravísimas de cinco mil uno a diez mil UTM ahora hay otro tema relevante que no es solo las decisiones autorizadas que pasa si se filtran los datos si se filtran los datos el proyecto de ley trae la obligación de reportar las vulnerabilidades de que haya sido el efecto el sistema tienen que reportarse a la autoridad de control de protección de datos y adoptar las medidas de mitigación para los efectos sobre los derechos de la persona lo que decía Rodrigo es verdad estamos viviendo en una sociedad absolutamente sensorizada donde las tecnologías están entrando el cuerpo de las personas y por tanto ya no solamente son los datos sobre mí sino que soy yo que estoy expuesto en las redes a través de la información de mis órganos y de mi cerebro incluso entonces este tema es crítico efectivamente a mí yo celebro mucho que esté bajando al impacto social y que la gente esté tomando conciencia de la importancia y no se mantenga en la espera de los tres gatos que nos llamaban los talibanes de la protección de datos tradicionalmente muchas gracias Lore no sé si Rodrigo Patricio dicen quisieran complementar lo que está hasta ahora a mí quizás hay un ejemplo muy interesante Octavio que te sugiero que puedas revisar que es el ejemplo de Canadá en Toronto Google se metió allá con todo armar una ciudad inteligente el propósito era la felicidad de los habitantes de la zona llenaron de censores los barrios y la ciudadanía se dio cuenta en un momento que lo estaban censureando y preguntó y eso llevó a muchas cosas entre medio de eso se dio en cuenta que la licitación nunca había sido participativa por lo tanto en el periodo de pandemia que ocurrió el proyecto se cerró entonces siempre se habla como de las buenas prácticas pero nunca de los fracasos y creo que también es importante entender que hay fracasos en este marco sin precedentes que nos iban a orientar y esto también se debe a que muchas veces nos fijamos en la transformación digital en la industria por sobre las personas bueno ahora estamos en el contexto donde la ciudad inteligente ya no pueden solamente aportar a la productividad sino que también a la calidad democrática porque si no no tiene sentido eso muchas gracias excelente punto patricio voy a dejarle la palabra a mauricio matoli mauricio quisiera ahí está hola muchas gracias sí yo creo que muchas algunas de las preguntas lorena ya las contestó así que muchísimas gracias creo que solo me queda digamos por un lado la inquietud en relación a las obligaciones que podrían o no tener quienes teniendo un uso un digamos una una finalidad legítima para tratar la información que obligaciones tienen porque yo me esperaría que estas estos sujetos protejan esa información para que no caiga en manos de quienes no lo tienen ese o algo así o que pueda causar daños de todas maneras esa sería mi pregunta y la segunda es quién si quién va a establecer finalmente si yo tengo un interés legítimo o no para tratar ciertos datos basta que yo mismo lo establezca y se lo comunique a los titulares o o hay un tercero que lo verifica eso gracias eh a ver el responsable del tratamiento de datos tiene la obligación se llama de responsabilidad demostrada debe eh acreditar el interés legítimo que le que le que le que le permitiría hacer el tratamiento de datos o sea en el fondo la prueba recae ¿qué tiene que tener? tiene que tener políticas de privacidad políticas de seguridad un encargado del tratamiento de datos personales un responsable del tratamiento de datos personales eh tienen que tener protocolos o prácticas de de protección de datos y aparte de eso tienen otras obligaciones que son eh todos los sistemas tienen que estar elaborados desde el diseño y por defecto hacia la protección de la privacia de la persona ¿ya? se llama protección eh protección de datos en el diseño y en segundo lugar tiene que haber eh seguridad en el diseño seguridad desde el diseño ¿ya? y eh y eso significa que se deben establecer procedimientos técnicos y medidas organizativas que garanticen la seguridad y eso afecta no solo a tu equipo sino que a la contratación titulada respecto de cualquier tercero que se presente en la cadena eh productiva del dato en la cadena de valor del dato ¿no? eh también está la obligación de que les comenté antes de de reportar las vulnerabilidades a la autoridad de control de protección de datos y a su vez también informarla a los afectados a los titulares de los datos que puedan tener verse afectados por esto la infracción a cualquiera de estos deberes es una infracción grave con lo cual puede dar lugar a mucho ¿ya? ¿quién califica el interés legítimo? el interés legítimo lo califica en principio la autoridad de control que es la agencia de protección de datos que puede dar debiera generar guías guías e instrumentos que permitan a la comunidad hacerlo y los equipos puedan preguntarle si acaso ¿cómo puedo acreditar el interés legítimo en esta hipótesis? aparte de eso la ley trae algunas condiciones que ya las califica como legítimas como por ejemplo una obligación precontractual por ejemplo un proyecto de investigación científica de acuerdo a la ley 20.120 por ejemplo también una satisfacción de una de una política pública y las competencias regales de los jóvenes o sea en el fondo hay algunos intereses que vienen calificados por el legislador en los demás casos si quieres asegurarte a ver las agencias de protección de datos esto es importante las agencias de protección de datos a nivel internacional son como organismos consultores que además tienen un garrote o sea en el fondo tú antes de hacer es como en el fondo antes de meter la pata pregunte y la agencia de protección de datos te toma de la mano y te ayuda a que tu proyecto cumpla con los estándares normativos ¿ya? pero la obligación de que el interés cumpla con las condiciones y requisitos del interés legítimo yo les voy a dejar esta PPT porque creo que fui ordenando bastante lo que establece el proyecto de ley y la directiva europea y el reglamento europeo entonces les puede servir como guía para los efectos de poder ir construyendo sus proyectos a partir de la satisfacción de la normativa que viene en el fondo sin perjuicio que les falta todavía a Cámara de Diputados y ojalá no en comisión mixta pero probablemente sí les puede servir Muchas gracias Lore no sé cómo corre el tiempo peor que cómo se nos arrancan los datos Alberto Licaros estás sin audio Bueno muchas gracias por el seminario agradezco que se haya estado esta ocasión de discutir el proyecto de ley además un día tan especial y tengo una pregunta para Lorena yo he estado hace mucho tiempo con la duda respecto cómo interpretar el régimen de tratamiento de datos sensibles en el proyecto de ley en concreto porque hay una regla que hay una inversión de la lógica del reglamento europeo que establece una prohibición en primer lugar y luego una excepción enumerada digamos taxativa entonces el proyecto de ley lo que hace es un tratamiento inverso es decir regla general es el consentimiento y excepción de consentimiento para también una enumeración de hipótesis taxativa entonces la pregunta es por qué se hizo esa inversión de la lógica y en segundo lugar en qué se diferenciaría por lo tanto el tratamiento de datos sensibles del dato no sensible porque la lógica es la misma y en tercer lugar qué significa la excepción del consentimiento cuando los datos se utilizan con filas de investigación cuando el fraseo es bastante amplio si uno ve el proyecto y habla cuando vaya en beneficio de salud humana no solo interés público sino que también va o es una disyunción vaya en beneficio de la salud humana si todo proyecto digamos de la industria farmacéutica va en beneficio de la salud humana entonces me parece una expresión bastante amplia para el sector del consentimiento esas son mis dudas Lorena complejo porque en esa parte creo yo que el proyecto de ley hay que afinar hay que afinar lo bastante pero piensa tú que el proyecto de ley parte de partida el proyecto de ley y no en materia de datos sensibles porque ya lo establece una enumeración enunciativa o sea en el fondo tales como sino que avanza hacia una una definición o un listado cerrado solo serán datos personales sensibles estos ya siguiendo un poco el reglamento europeo de protección de datos pero que en el caso de Chile yo no estoy segura de que eso sirva entonces eso les obligó a ellos a empezar a generar como cosas especiales y de hecho empiezan a salir los biométricos empiezan a salir esta cuestión de la legitimación en el tratamiento de datos y empezaron a surgir múltiples necesidades entonces esa parte yo creo que el proyecto de ley hay que amolonarla y sistematizarla porque en el fondo en el caso del tratamiento de datos sensibles a mí me parece súper razonable la normativa como la tenemos hoy día es bastante más comprensible ¿te fijas? o sea en el fondo el consentimiento como legitimante del tratamiento en el caso de la salud no siempre funciona porque si yo necesito un órgano probablemente no estoy siendo libre al momento de consentir que me retiren otro ¿te fijas? entonces ahí hay que compatibilizar en cuanto al beneficio de la salud de la población en realidad lo que yo creo es que ahí hay que agregarle de acuerdo a las normas sectoriales porque las normas sectoriales son las que establecen cómo las farmacéuticas pueden tratar datos cómo los proyectos de investigación pueden tratar datos etcétera entonces yo creo que todavía esa parte está muy verde el legislador trató de ser abarcativo pero hay que hay que meterle mano además hay que tomar en cuenta lo que pasó con neuroderechos que se acaba de aprobar la reforma constitucional y por tanto le falta ahí una patita entonces yo creo que metámosle mano a nosotros en el fondo ayudemos gracias Lorena y felicitaciones por el encuentro muchas gracias Alberto Gabriel si no había querido darte la palabra aunque entiendo que Lorena contestó me parece la pregunta que tú hacías no sé si quieres hacer o complementar la consulta no no está bien era precisamente la duda que tenía la que respondió Lorena como siempre gracias Lorena oye mira son cinco minutos para las doce impresionante cómo corre el tiempo me gustaría desde la mirada de cada uno de ustedes hacer una reflexión no de lo que se ha hecho sino de lo que viene o sea que vienen datos abiertos en ciencia cuál es la responsabilidad de las universidades desde la perspectiva de la investigación o cómo ve la agencia que deberían trabajar con todo eso lo mismo voy a ir pasando la palabra desde cada uno de ustedes desde su mirada de la constitución de la constituyente de la política pública y Rodrigo también si pudieras agregar después de tus palabras una mirada desde la industria con tu rol como presidente y edicante entonces voy a partir en el mismo orden que expusieron con Aysén luego Lorena Patricio y Rodrigo y con eso ya vamos a cerrar gracias Paola y gracias a los demás expositores por las presentaciones y también por las preguntas yo diría lo siguiente yo creo que al menos desde el mundo científico y desde el trabajo de la agencia se ha logrado avanzar bastante en esta lógica de generar una visión común respecto de cómo avanzamos en esta materia que para quienes no están familiarizados con el mundo científico es necesario explicar que es súper relevante porque es una comunidad que se mueve de manera no quiero decir conservadora pero muy en base a consensos que se crean y se maduran en periodos largos de tiempo como el conocimiento ¿verdad? no se genera rápidamente de un día para otro sino que requiere de una construcción en el tiempo ese esfuerzo es uno que tiene que sostenerse en el tiempo y ahí el rol de quienes trabajan por el acceso abierto de quienes están involucrados en los temas de conocimiento y de generar cultura de protección de datos es súper importante porque nosotros yo siempre digo abrimos un poquitito la puerta desde la agencia pero ahora son muchos los que tienen que entrar por esa puerta y hacer que esto siga avanzando no se sostiene solo con el esfuerzo de la agencia entonces creo que lo que viene es eso es poder realmente mezclar estos mundos y que no sea excepcional que venga alguien a hablar desde la perspectiva del conocimiento científico a actividades como esta y que yo no soy científica soy directora de la agencia sino que empiece a ser ya también una práctica habitual que en esos espacios estos grupos se mezclen eso muchas gracias muchas gracias Aysén sin duda estos son esfuerzos que hay que preservar y que hay que prolongar en el tiempo y eso es responsabilidad no solo del gobierno sino que también de los ciudadanos y por supuesto de las universidades Lore desde la perspectiva de la academia ¿cuál es el rol que tú ves hacia futuro en lo que dice Aysén y en otros ámbitos como la implementación de la ley y los aspectos de la protección de los datos? bueno desde esta mirada solamente he hablado mucho así que solamente darle las gracias a la Paola yo creo que desde la academia es lo que uno agradece tener espacios donde poder difundir y evangelizar y poder conversar con otros así que en lo que viene yo creo que va a ser el año de la protección de datos hay que de la protección de datos y los datos abiertos porque hay que aprender a abrir datos porque los datos abiertos generan valor social valor científico crecimiento nacional crecimiento y desarrollo humano hay que compatibilizar y aprender a compatibilizar esas propiedades muchas gracias Lore Patricio desde donde estás tú parado bueno yo creo que súper rápido hay un texto que escribimos con Lorena Rodrigo carta magna digital tercera ola de los datos abiertos y social información que le recomiendo leerlo porque hay algunas reflexiones en torno a este punto y ahí qué es lo que abordamos que la constitución va a eliminar lo que se le llama asilos horizontales ya es decir existen los silos técnicos en la interoperabilidad de información cuando dos cosas están en nubes distintas por ejemplo y no se comunican ya a nivel de agenda pública pasa lo mismo el devenir tecnológico ha generado que se generen distintas normas la de protección de vida privada ¿cierto? en 1999 y la de acceso 10 años después nunca se comunican no hay una mesa de trabajo no hay una gobernanza ¿qué es lo que viene ahora? que la constitución nos va a hackear el sistema por lo tanto vamos a partir todos de los mismos principios todos con las mismas normas no se va a fragmentar esta gobernanza y vamos a poder impulsarla ¿y por qué hablo mucho de la gobernanza de datos? porque es muy importante aspirar a tener una infraestructura estatal de datos como la que tiene Estonia ¿cierto? pero para llegar a eso hay que gobernar la información y yo me quedo con eso y también con con la apuesta de la nueva constitución creo que tiene cosas muy innovadoras sobre la gobernanza en internet la gobernanza de los datos que yo creo que es clave para el devenir de esta era muchas gracias Patricio Rodrigo oh yo creo que estamos en un momento súper relevante ¿en qué ámbito? en la capacidad que tengan los gobernadores regionales que ha sido mi última obsesión de construir planes maestros de desarrollo digital y de datos con propósitos a nivel regional porque uno dice mira ve las noticias los alcaldes del sector costero de la quinta región a propósito de las altas tasas de COVID y las playas llenas tenemos las más altas tasas de COVID y la gente va ¿no? ¿qué falla ahí? ¿no? ¿qué falla? ¿qué estamos? ¿no hay tecnología aplicada para la gestión de las playas? ¿no existe? todo en la mayoría de los países hicieron aplicaciones precisamente incluso aplicaciones municipales para poder monitorizar la afluencia en las playas y con datos con propósito por ejemplo en el ayuntamiento de Barcelona hay cámaras térmicas que monitorean la ocupación de las playas y permiten garantizar el cumplimiento de las restricciones del aforo vinculada al COI el sistema garantiza la privacidad de los datos personales las cámaras captan las imágenes cada cinco minutos la envían a un servidor seguro mira lo relevante saber dónde están tus datos a propósito de los servidores que fue una polémica recuerden ustedes de la comisaría virtual ¿por qué Amazon se lleva los datos fuera del país? ¿y por qué no hay una política como decía Patricio de infraestructura estatal donde ciertos datos que son sensibles para la población estén también en servidores públicos o en servidores del Estado? ¿no? que pueda garantizar esa confianza digital bueno los servidores anonimizan la imagen le eliminan la parte no anonimizada procesan la imagen y en tiempo real en la página web del Ayuntamiento de Barcelona los ciudadanos pueden saber si pueden ir a la valla o no porque pueden ver la cantidad de aforo que hay en ese minuto pero siempre hay un procedimiento pedagógico y didáctico por parte de la autoría política en este caso el Ayuntamiento que va dando la información ¿dónde están tus datos? ¿en qué servidor está? ¿qué estamos haciendo con tus datos? estas son las condiciones de uso de las licitaciones públicas que se adjudica estas aplicaciones o estos productos digitales ¿y por qué es relevante? porque recuerden ustedes que hoy día más del 40% de todos los servicios no de exportación chilena no tradicional todos los servicios de exportación no tradición chilena son servicios digitales son stick el software para el banco en línea el software para educación a distancia en fin para nosotros como país en términos de los productos no tradicionales ser también líderes en la producción de servicios digitales con una arquitectura de gobernanza y una ética en el uso de los datos también nos va a dar valor también pensándolo desde el punto de vista de la industria porque la industria en materia de infraestructura asegura la seguridad extremo-extremo hay otras aplicaciones y otros servicios que no son regulados y que responden más al mundo de la comunicación pero en materia de infraestructura fibra óptica hay resguardo de la información que transita por ahí hay resguardos también en materia astronómica el uso de datos hay resguardo en materia de lo que está haciendo a propósito del cable de fibra óptica austral y lo que está haciendo Conreuna de generar pelos de capacidad para la investigación científica es decir en materia de infraestructura hay una conciencia y una inversión sostenida de lo que significa aumentar la capacidad del país en gestión del dato pero eso es una cosa y lo otro es generar la gobernanza y para mí tenemos que ir incubando a nivel regional un modelo de habitar los derechos digitales en la ciudad yo creo que es un desafío de un gobernador un gobernador no solamente tiene que preocuparse de lo que la ley le da a su competencia pero siendo este un tema tan relevante a mí me gustaría ver un CTO en los gobiernos regionales que pueda coordinar con los gobiernos municipales mira esta va a ser nuestra política en materia de gestión de datos esta va a ser nuestra política en materia de despliegue de infraestructura digital esta va a ser la política en términos de disminuir las barreras e ir donde los sectores aún no tienen acceso a internet esta va a ser nuestra política en materia de modelo híbrido de educación post pandemia en fin pero que lo digital sea parte de la gobernanza del territorio muchas gracias Rodrigo me parece que es muy potente lo que planteas desde la identidad regional desde lo local abordar también estos desafíos hola bueno quiero cerrar y antes de cerrar agradecer a los expositores y sobre todo agradecer a la audiencia a quienes nos están siguiendo por el interés esto se construye en conjunto Aysén hablaba de la visión común en el ámbito de los datos científicos en el ámbito de los datos abiertos pero esa visión común la tenemos que compartir también se habla de los datos con propósito también es un tema súper relevante o sea no los datos porque sí no los datos abiertos porque sí sino los datos con propósitos otro concepto que tomo de lo que se ha conversado que se ha conversado mucho y todo muy interesante es la ciudadanización creo que le decía a Rodrigo de la protección de datos o sea cómo vamos bajando y la ciudadanía se va haciendo parte de esto ya no sólo de la esfera de la ciencia de los gobernadores sino que también de los ciudadanos la gobernanza y la gobernanza nos toca a todos eso es muy importante así que desde el rol que nos toca como REUNA y en conjunto con ICDT está nuestro compromiso para seguir abordando estos datos para darle continuidad esto no se puede y yo creo que tampoco va a ser que se oculte porque es un tema que ya está que quedó y que tenemos que trabajarlo así que Lore no sé si tú como ICDT quieres decir unas palabras yo como REUNA les agradezco a los que van a salir de vacaciones dentro de los cuales estoy yo les deseo unas lindas y descansadas vacaciones mucho ánimo porque tenemos mucho trabajo por hacer el próximo año Lorena bueno desde ICDT el Instituto Chile de Dirección y Tecnología nosotros somos un conjunto de profesores cuarenta y tantos profesores que estamos distribuidos a lo largo del país en distintas universidades no solo abogados tenemos hay economistas sociólogos informáticos y nuestro desafío es generar una conciencia nacional en la formación o empoderamiento digital que es en el fondo la alfabetización digital general de nuestros nuevos estudiantes y nuestras comunidades académicas que es un tema que también se ha levantado mucho en la convención constitucional el tema del empoderamiento digital pasa por la alfabetización digital de nuestra población o sea que la gente se familiarice y aprenda de estos temas así como nosotros aprendemos a cruzar la calle mirando el semáforo o a no hablar con desconocidos deberíamos traer una educación cívica digital desde la cuna desde los orígenes para así evitar que nuestros niños se expongan indebidamente en las redes sociales que los padres también los expongan y para los efectos de que nuestros cuerpos profesionales también contribuyan al avance de nuestro país hacia una sociedad digital inclusiva respetuosa de los derechos de las personas y en donde las tecnologías en realidad estén al servicio de la persona y del desarrollo democrático del país y en eso siempre vamos a estar disponibles a contribuir y colaborar y le agradecemos mucho a Reuna el habernos privilegiado con esta alianza estratégica y nos permite hacer estos talleres mensuales o bimensuales en donde vamos hablando de temas relevantes en este formato abierto en donde todos podemos exponer nuestras dudas y conversar en conjunto con gente que está en la política pública y agradecer a Aysen que dentro de su agenda horrorosa nos haya dedicado este tiempo y que a su vez haya impulsado la política de datos abiertos en ciencia ellos tienen un convenio de colaboración con el Ministerio de Salud gracias a los cuales han abierto muchos datos de COVID para que se genere investigación a nivel país y bueno a Rodrigo que también desde el GovLab de Flaxo también ha generado la oportunidad de construir políticas públicas con datos con propósito bueno Patricio que hay que decir que hay en todo Patricio es su segundo nombre es datos abiertos desde su más tierna infancia y como ha madurado y crecido y como ha impulsado todos estos temas a nivel país e incluso internacional muchas gracias a todos ustedes muchas gracias que estén muy bien y recuerden ir a conocer la carta magna digital también a revisar este documento muchas gracias Rodrigo Patricio Aysen Lorena muchas gracias un lindo fin de semana chao chao igualmente y chau